En la misa en Colombia, allí están los fotógrafos haciéndose a un lado, el Papa saludándolos. 12.000 enfermos y discapacitados son los que en este momento tienen acceso al Papa. Padre, el Papa es lo suyo. Ciertamente, él habla de la teología del encuentro, la gente le pasa por la piel, ¿verdad? Y yo creo que estamos en un tiempo de una razón afectiva, digámoslo así. Las cosas se dicen desde el encuentro y desde el cariño, entonces él utiliza esos mismos términos. Y él lo hace desde la práctica, lo que usted nos decía hace un rato. No es solamente el discurso, sino que la vivencia es el mejor ejemplo. Y también propone estructuras. Él en el Vaticano organizó un dicasterio especial, precisamente con personas necesitadas. Se llama, a ver, el dicasterio es el desarrollo integral humano. Él mismo lo dirige. Él mismo lo dirige. Él mismo lo dirige, porque él nos ha hablado también de que hay que hacer estructuras para desarrollar toda la pastoral que él propone, ¿verdad? Silvia, se fue con los muchachos. Ricardo, eso le iba a decir, mire, las imágenes son conmovedoras en este momento para los oyentes de Blu Radio que nos están escuchando. El Papa Francisco agarró de la mano a dos de estos invidentes y caminó durante varios metros con ellos agarrados de la mano. Y eso, sin duda, es una muestra más, padre, una muestra adicional de cómo el Papa Francisco, su único interés es estar cerca de los más necesitados, de los que buscan la fe, de los que necesitan un poco de esperanza de parte del máximo jerarca de la Iglesia. Y nos acaba de hablar del calor de la comunión, en el discurso que hizo a los obispos, o sea, que él mismo está haciendo calor de comunión, o sea, es una praxis lo que él vive y habla, ¿verdad? Así es, y hablaba también Ricardo de la compasión. Yo creo que uno de los mensajes de esa mañana que nos quedaron haciendo eco a todos es cuando él llegaba y decía y pedía que escucharan a los pobres y a los que sufren. Y decía, mírenlo a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros, surcados por el dolor y sus manos suplicantes. En ellos se aprenden verdaderas lecciones de vida, de humanidad y de dignidad. Esa compasión, eso que decía el padre, que penetra en la piel, de ponerse en el zapato de otros, eso es lo que ha hecho que este padre nos llegue al corazón. Ya está el presidente Santos allí, junto con su familia, su esposa María Clemencia Rodríguez de Santos, su hijo Esteban y su hija María Antonia. Ricardo, le tengo datos porque la escenografía es muy sobria, allí van a predominar y predominan rasgos colombianos. Los copones en donde se va a repartir la comunión son hechos en el Amazonas, están disponibles que serán guardadas estos copones para la comunión de los fieles cuando empiece esta misa campal que va a encabezar el Papa Francisco. Cerca de 22 mil personas de la tercera edad enfermas y discapacitadas. 4.25 minutos, en cualquier momento comienza la Eucaristía, herencia de Timbiquí, Goyo de Chokip Town, han sido los que han encargado de amenizar este momento. Las cantadoras del Pacífico, Jorgito Celedón por el lado del Vallenato. María Camila Arroa, ¿qué pasa en el punto donde ustedes están a pocos instantes del comienzo de la misa? Hace pocos segundos estaban gritando, ya invocando que el Papa Francisco los salude y empiece la misa campal. La gente no alcanza a ver desde ese punto, recordemos que hay mil metros de pantallas LED por todo el Parque Simón Bolívar para que la gente pueda ver la misa. Entonces ya los colombianos, un millón, trescientos mil colombianos piden que el Papa inicie lo que han esperado por más de nueve horas. Desde aquí podemos ver cómo las bandas se organizan nuevamente para iniciar a cantarle al Papa Francisco. La gente aplaude, pueden escuchar. Lo que pasa es que en las pantallas están volviendo a mostrar el recorrido del Papa Francisco. Entonces la gente se emociona nuevamente al verlo y no pueden esperar un segundo más para que empiece este mensaje, para recibir ese discurso de esperanza, de fe, de reconciliación, pero de encuentro que el Papa propone a los colombianos. Ricardo. Cuatro veintisiete minutos, en cualquier momento comienza la Eucaristía, la misa aquí en el Parque Simón Bolívar. Padre, ¿aquí habrá cambio de hábitos? ¿Habrá una diferente forma de vestirse del Papa Francisco? Exactamente, Ricardo. Son los ornamentos litúrgicos. Muchos de los términos eclesiales son también tomados de ese lenguaje de los romanos del emperador basílica y todos estos ornamentos. Y él ha querido de todas maneras ir dejando un poco todos esos lujos y esa elegancia. ...te quitó la faja que se ponía el Papa, el mantebo y muchas cosas se presenta, incluso casi con los pies descalzos, porque los zapatos de él eran un Gucci muy elegantes y él todo ha dejado esos lujos. Son zapatos ortopédicos. Ortopédicos, exactamente. Zapatos negros ortopédicos son los que utiliza el Papa Francisco, exactamente. Cuando estaba en Buenos Aires. Exactamente, sí. Sí, porque él tiene pie plano. 4.28, un buen dato ese. ¿Qué queda de lo que es habitual para los papas en lo que hoy se puede poner el Papa Francisco, padre? Él ha suprimido todo lo que sea un poco de lujo y de exuberancia. Solo entonces quedaría el Alba, la Casulla, la Estola y como es obispo de Roma, la Mitra. Sí. Padre, para que nuestros oyentes se hagan una idea y usted les explique, ¿el anillo del pescador el Papa lo porta todo el tiempo o solamente en momentos especiales? Todo el tiempo. El anillo es como un signo de compromiso, un poco lo del matrimonio, que tú te comprometes con alguien y haces un pacto. Recuerda que en el anillo de matrimonio la esposa lleva el nombre de él y él el nombre de ella y es un poco lo del cantar de los cantares. Llevame, amor mío, grabada o grabado en tu corazón. La única diferencia es que este no es de oro, como se utilizaba, sino de plata. Exactamente. Si en todos los lujos, las riquezas, el oro lo ha dejado a un lado, ¿verdad? Vamos a ir en segundos de nuevo a la plaza principal del Parque Simón Bolívar. Ya cerca de un millón trescientas mil personas que han llegado a este lugar, están a la expectativa, están mirando las pantallas, están saludando porque están haciendo las tomas. Finalmente, una cantidad de personas como las que viven en Barranquilla o en Bucaramanga y su área metropolitana están en el Parque Simón Bolívar. Esa es la magnitud del evento que a esta hora se desarrolla en ese lugar de Bogotá. Le tengo un dato importante que confirman desde la organización de la visita del Papa Francisco, en exactamente tres minutos inicia la Eucaristía. En tres minutos. Buen dato. Vamos a ir de nuevo allí a la plaza principal, vamos a ver con quién podemos tener conexión para escuchar a los fieles que son sin duda en ese momento lo más importante para que sepamos qué les dice el Papa Francisco, Claude. Sí, y básicamente en esta locución del Papa, en esta celebración de esta misa, va a estar muy centrada en la Virgen y en la familia, en el amor. Y ya vimos algunas imágenes de la Virgen que está allí presente y él va a seguir con este tema de la unión de la familia que se lo alcanzamos a escuchar en su reunión de esta mañana con el presidente en el Palacio de Nariño. Él se refirió al amor y a la unidad necesaria que debe haber en la familia porque él dice que la primera escuela donde se aprende el amor es en la familia, donde hay diferencias. Dice, ahí es donde se empieza a entender que el amor no se da entre dos personas que son iguales, se da entre dos personas que son diferentes. Y ese es el primer paso para ir construyendo esa aceptación del otro. Gracias. Gracias. ¿Qué diferencia se encuentra usted de estas tres visitas que ha podido observar? En la primera, Bogotá era despoblada. Salimos a la avenida 68 con calle 3ª. Escasitamente se veía poca gente y potreros, era mucho potrero. Era paseo de olla, salir a encontrar al Papa. La segunda vez me ubiqué en frente con el subsidio. La segunda vez me ubiqué en frente con el subsidio. El inicio de la Eucaristía y todo lo que viene ahora, Padre. Hay un texto muy bonito que se va a leer que corresponde al Evangelio de San Lucas a la orilla del lago. Y todo lo que representa de pasar de una orilla a otra y de animar para que en medio del mar, en movimiento, no se desanimen, ¿verdad? Para llenarlos de esperanza. Y a orilla del lago del Parque Simón Bolívar va a comenzar esta misa. Exactamente. Y ya empieza a escucharse a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en esa interpretación. Ricardo. ¡Qué amables, oh Señor, son tus moradas! ¡Mi alma se conmueve ante tus años! Estamos en el canto inicial de la misa. Toda misa comienza en clave de fiesta, la fiesta de Cristo resucitado. Y por eso siempre hay una pieza musical. Y también hay vino como en toda fiesta. Y por eso todo este ambiente de alegría. El altar en que se va a celebrar la misa no es nuevo por la austeridad del Papa, sino es el altar que utilizó también su santidad San Juan Pablo II. Desde el puesto de mando unificado ya informan que el aforo aproximado en el Parque Simón Bolívar no es de 1.300.000 personas, sino de 1.300.000 personas. Bastante el número de personas. Fueron dispuestos 1.000 baños, 50 capillas, 6 pabellones, más de 50 carpas, centros de encuentro familiar, puntos de hidratación, también centros de recolección y procesamiento de residuos, 1.000 metros de pantallas LED, 13.000 metros de cable de fibra óptica, 26 torres de sonido, 6 andamios. Todo esto para llevarle a este 1.360.000 personas esta Eucaristía, esta misa que va a encabezar el Papa Francisco ya en segundos. La primera de cuatro misas en Colombia, Padre. También es muy bonito el rito litúrgico que estamos viendo de un caminar. Él ha insistido mucho en el caminar y la liturgia es un camino hacia Dios. Este caminar está lleno de esperanza y el Papa como servidor de la comunidad es el último que sale. Primero sale la cruz con los dos sirios y luego viene todo. Ahí los estamos viendo y le compartimos a los oyentes. Está la cruz y están los dos sirios. Los dos sirios, exactamente. Y primero entonces los acólitos, después vienen los obispos y él es el último que sale. Y ahí está el Papa. Sí, el último que sale porque es el servidor del pueblo de Dios, el último de los últimos, como se firmaba también Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Quiere decir que él está al servicio de toda la comunidad y lo primero es la comunidad. Esa comunidad ante la cual él se arrodilló el día en que lo eligieron Papa para que la comunidad lo bendijera. Porque en la comunidad, según la teología de San Pablo, también está presente Cristo sacramental, ¿verdad? La presencia radical de Cristo. Las 4.37 camina el Papa Francisco para encabezar la misa campal en el Parque Simón Bolívar. Entonces escuchamos esta bellísima interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Lleva el báculo que es el signo del pastor. Entonces... Un báculo de madera. Sí, es un báculo muy sencillo de madera, nada de aplicaciones de lujo. Todo lo de él es muy coherente y realmente muy humilde, como él mismo lo ha querido. 4.37 antes de estar permanentemente con lo que pasa en la misa aquí en el Parque Simón Bolívar. Jorge Herrera, ¿qué pasa allí en ese punto donde usted está? Bueno, todos aquí sentados, viendo ya al Papa Francisco, ya sin el solideo, iluciendo la mitra, sosteniendo el báculo. Vimos al Papa Francisco. Oiga, Ricardo, se le ve agotado ya el recorrido de dos días. Pues es lógico que comience a versele agotado. Pero bueno, ya la gente aquí lo observa con mucho amor, con mucho cariño. Señora, ya va a comenzar esta Santa Misa. Bueno, le da pena hablar, bueno, ya va a comenzar la Santa Misa. Ya va a comenzar, estamos aquí todos preparados con mucha ansiedad. ¿Cómo ve el escenario? Está muy bien, todo está muy bien preparado, las pantallas se ven todo muy bien. Estamos contentos. Todos contentos aquí, Ricardo. Vemos también a uno de los sacerdotes bendiciendo a varios líquidos. Bueno, usted, ¿cómo se está presentando esto? Varias personas llegan a usted, le traen una botella de agua, usted las bendice. Sí, vemos como el fervor de nuestro pueblo católico en esa confianza en la misericordia de Dios. Como usted puede ver, ya cientos de personas se han estado acercando a que les bendiga agua. Los sujetos religiosos están felices. La alegría que nos trae el Santo Padre y esa unión con el cielo es grande y maravillosa. Como ministro también, como diácono del Arquidiocese de Bogotá, me siento feliz de estar bendiciendo al pueblo de Dios. Gracias a Dios y para la gloria de Jesucristo. 4.89, Jorge, regreso con usted porque ya comienza la misa en este momento. Y escuchamos lo que pasa en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. El Papa Francisco está en Colombia. La insensación es solo a los dioses se les rinde tributo con el incienso. Eso viene desde el periodo de los romanos. Muchos mártires cristianos fueron condenados a muerte por no ponerle incienso al emperador, a quien se consideraba como un dios. ¿Y eso lo presentó en ese momento el Papa? En este momento está incensando el altar que representa a Cristo. La piedra angular, como dice el Salmo, que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Hay tres momentos donde se inciensa que es honesto porque se va a fundamentar la misa en Cristo resucitado. Otro punto importante, se dieron cuenta los apliques que tienen las estolas. No sé si tú tienes datos de ello. Son bordados a mano y esos apliques son símbolos hechos por los indígenas. Exactamente, hechos en el Amazonas, eso es lo que quieren evocar. Y Ricardo, si usted me lo permite, nuestros oyentes pueden también ver las imágenes, lo que está sucediendo en este momento en el Parque Simón Bolívar a través de nuestra página web blueradio.com. También siguiéndonos en Twitter en arroba blueradioco y en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage de Facebook y, por supuesto, en Instagram, para que ustedes no se pierdan ningún minuto de lo que está ocurriendo en este momento en el Parque Simón Bolívar. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Hermanos, al celebrar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y los hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 es la celebración de la muerte y resurrección de Cristo y la aleluya significa también buena noticia y es para darle la bienvenida al Evangelio que es el centro de la primera parte de la misa que se llama liturgia de la palabra o sea que el Evangelio sería la palabra con mayúsculo entonces aquí con el aleluya se le va a dar la introducción al Evangelio del día de hoy que va a estar en relación con la vida de Jesucristo alrededor del lago de Nazaret donde encontró la gente sencilla que son los pescadores y que estaban cerca de una tempestad del mar y por eso les va a animar a los apóstoles y por eso el Papa va a hablar de las turbulencias de las dificultades, de las crisis entonces nos está preparando el Evangelio también para situarlo porque el Evangelio tiene que contextualizarse en las situaciones en que vivimos aunque lo hizo Jesucristo y fue su vida sin embargo se lee, se contextualiza en la situación de la liturgia entonces se toman las palabras y el suceder de las personas y se inscribe en esa palabra con mayúscula Aleluya, 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 Aleluya en este momento el Papa se prepara para el núcleo central de la primera parte de la Eucaristía que es la liturgia de la palabra y es el Evangelio que es la vida de Jesucristo que es como la norma no normada de todos los cristianos y ese Evangelio providencialmente coincide con los trabajos que experimentan los pescadores al pescar y como Jesucristo les va a animar y en un contexto como el que estamos viviendo en Colombia tiene mucho sentido por todo lo que hemos escuchado del Papa de las luchas, de la violencia de la dificultad que experimente el pueblo por crecer y hacer democracia él ha denunciado también que hay muchas personas que han sufrido la violencia 4.55 Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor 4.56 El anuncio del Evangelio luego se cienza En aquel tiempo La gente se agolpaba en torno a Jesús Para oír la palabra de Dios Estando él junto al lago de Genezaret Ah, 4.55 Padre, es un diácono que está en esta parte del diácono En este momento lee el Evangelio y tiene una estola atravesada que le pasa por encima del corazón para indicar ese compromiso afectivo también con la palabra y tiene por misión proclamar también la palabra de Dios que es el Evangelio en este momento Le debió haber pedido previamente la bendición al Papa porque el Papa es el Pastor el que dirige Entonces, después de la bendición va y lee el Evangelio De la tierra Desde la barca sentado Enseñaba a la gente Cuando acabo de hablar Dijo a Simón Remamar adentro Y echen sus redes Para la pesca Respondió Simón y dijo Maestro Maestro Hemos estado bregando toda la noche Y no hemos recogido nada Pero por tu palabra echaré las redes Y puestos a la obra Hicieron una redada Tan grande de peces Que las redes Comenzaban a reventarse Entonces hicieron señas A los compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a echarles una mano Vinieron y llenaron Las dos barcas Hasta el punto De que casi Se hundían Al ver esto Simón Pedro Se echó a los pies De Jesús Diciendo Señor Apártate De mí Que soy un hombre Pecado Y es que el estupor Se había apoderado De él Y de los que estaban Con él Por la redada De peces Que habían Recogido Y lo mismo Les pasaba A Santiago Y a Juan Hijos de Zebedeo Que eran Compañeros De Simón Y Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Entonces sacaron Las barcas A tierra Y dejándolo Todo Lo siguieron Palabra Del Señor Del Señor 5 de la tarde En punto Termina la liturgia De la palabra Padre En este momento ya viene la humilidad, la humilidad es la predicación explicando el sentido de la liturgia y de las lecturas que se acaban de realizar, ahí el pastor que es el papa se prepara para dirigirse a sus fieles y guiarlos y les va a transmitir y va a ubicar el evangelio en el contexto colombiano como usted muy bien lo advertía. Va a hablar de la problemática inscrita en ese texto porque en el fondo el evangelio se relee desde lo que estamos viviendo y por eso me parece muy importante que aquí hay un maestro, digámoslo de hermenéutica, es decir, va a ser una interpretación de nuestra situación a la luz del texto leído. El texto leído es el de San Lucas a la orilla del mar donde había Jesucristo predicándole a sus apóstoles y que tenían la dificultad de no haber podido pescar durante toda la noche. Entonces todo eso, tinieblas, sombra, se convierte en símbolo de lo que hemos vivido con estos tiempos de violencia y de desencuentro, ¿verdad? Y ahí nos va a proponer un mensaje positivo, afirmativo, lleno de esperanza. El papa es de un optimismo sobrecogedor, tanto que veían ustedes que motiva a tanta gente, incluso lloviendo, trajo el doble de las personas que se esperaban. Yo creo que a él le pasan las cosas por la piel y es lo que la gente misma está experimentando. Este es uno de nosotros, dicen seguramente todos los que estamos aquí reunidos, convocados por él. Sí, definitivamente, como dice el padre Guillermo, fue un momento muy significativo para todas las personas que estaban allí. Los cantos, el salmo, la palabra y ahorita la humilidad donde el papa nos va a invitar precisamente a contextualizar la realidad que tenemos con la escritura de Jesucristo. Claudia. Es un momento muy ceremonioso de reflexión, algo similar a lo que vimos del papa cuando llegó a la catedral y por muchos minutos estuvo frente a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Y mientras esto está así, en esta paz, está trabajando el ejército. En este momento sobrevuela un globo aerostático que está encargado de toda la seguridad del lugar. Y allí tiene unas cámaras que están vigilando cualquier movimiento sospechoso y es la forma en que ellos pueden hacer para mantener la paz y que la gente se concentre en este momento especial y sagrado. Cinco o tres minutos, seguimos en la Santa Misa, la Misa Campal desde el Parque Simón Bolívar, encabezada por el Papa Francisco. El evangelista recuerda que el llamado de los primeros discípulos fue a orilla del lago de Genezaret. Allí donde la gente se aglutinaba para escuchar una voz capaz de orientarlos e iluminarlos. Y también es el lugar donde los pescadores cierran sus fatigosas jornadas, en las que buscan el sustento para llevar una vida sin penurias, una vida digna y feliz. Es la única vez en todo el Evangelio de Lucas en la que Jesús predica junto al llamado Mar de Galilea. En el mar abierto se confunden la esperada fecundidad del trabajo con la frustración por la inutilidad de los esfuerzos vanos. Y según una lectura antigua cristiana, el mar también representa la inmensidad donde conviven todos los pueblos. Finalmente, por su agitación y oscuridad, evoca todo aquello que amenaza la existencia humana y que tiene el poder de destruirla. Nosotros usamos expresiones similares para definir multitudes. Una marea humana, un mar de gente. Ese día Jesús tiene detrás de sí el mar. Y frente a él, una multitud que lo ha seguido porque sabe de su conmoción ante el dolor humano y de sus palabras justas, profundas, certeras. Todos ellos vienen a escucharlo. La palabra de Jesús tiene algo especial que no deja indiferente a nadie. Su palabra tiene poder para convertir corazones, cambiar planes y proyectos. Es una palabra probada en la acción. No es una conclusión de escritorio, de acuerdos fríos y alejados del dolor de la gente. Por eso es una palabra que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para la fragilidad del mar. Esta querida ciudad de Bogotá y este hermoso país, Colombia, tienen muchos de estos escenarios humanos presentados por el Evangelio. Aquí se encuentran multitudes anhelantes de una palabra de vida que ilumine con su luz todos los esfuerzos y muestren el sentido y la belleza de la existencia humana. Estas multitudes de hombres y mujeres, niños y ancianos, habitan una tierra de inimaginable fecundidad que podría dar frutos para todos. Pero también aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. Las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. Las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos. Las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes cuya sangre clama al cielo. Las tinieblas de la sed de venganza y del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia por su cuenta. Las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas víctimas. A todas esas tinieblas, Jesús las disipa y destruye con su mandato en la barca de Pedro. Navega mar adentro. Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar intentos fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en nada. Pero igual que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún resultado. Esta nación también sabe de ello. cuando por un periodo de cien años, allá al comienzo, tuvo dieciséis presidentes y pagó caro sus divisiones. La patria boba. También la Iglesia de Colombia sabe de trabajos pastorales vanos e infructuosos. Pero como Pedro, también somos capaces de confiar en el Maestro cuya palabra suscita fecundidad, incluso allí donde la inhospitalidad de las tinieblas humanas hace infructuosos tantos esfuerzos y fatigas. Pedro es el hombre que acoge decidido la invitación de Jesús, que lo deja todo y lo sigue para transformarse en nuevo pecador, cuya misión consiste en llevar a sus hermanos al reino de Dios, donde la vida se hace plena y feliz. Pero el mandato de echar las redes no está dirigido solo a Simón Pedro. A él le ha tocado navegar mar adentro, como aquellos en vuestra patria que han visto primero lo que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de paz, de vida. Echar las redes entraña responsabilidad. En Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad que está llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana, particularmente cuando es más frágil y vulnerable. En el seno materno, en la infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las situaciones de marginación social. También multitudes que viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades vivas, justas y fraternas si escuchan y acogen la palabra de Dios. En estas multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en discípulos que con un corazón verdaderamente libre sigan a Jesús. Hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promoverla. Y como los apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos señas como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son, al mismo tiempo, orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y transita para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al arbitrio de las tempestades. Subir a la barca a todas las familias. Ellas son santuarios de vida. Hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o particulares. Cargar a los más frágiles, promoviendo sus derechos. Pedro experimenta su pequeñez. Experimenta lo inmenso de la palabra y el accionar de Jesús. Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división de vuestro pueblo, que no siempre nos ha encontrado compartiendo la barca. Tempestad, infortunios. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro. Nos impulsa al riesgo compartido. No tengan miedo de arriesgar juntos. Nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo. A perder miedos que no vienen de Dios. Que no se inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de la paz y promotores de la vida. Navega mar adentro, dice Jesús. Y los discípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca. Que así sea para este pueblo. Cinco, dieciséis minutos. Una humilidad muy, muy profunda la del Papa Francisco a esta hora, Padre. Sí, con tres partes, Ricardo, como se dio cuenta. La primera fue el Evangelio. La segunda, una mirada de la situación difícil que estamos viviendo. Y la tercera, una invitación a la responsabilidad. Pero esa lectura la encarnó dentro de la situación colombiana. Y nos invita a entrar todos a una misma barca. Y también muy importante lo que está sucediendo acá. Que el Evangelio viene desde muy atrás. Pasa a través de nosotros. Y se está escenificando. Porque aquí tenemos también a Pedro, el Papa. Que está también guiando esta barca. O sea que el Evangelio va sucediendo. Se va aconteciendo. Ya encarnado en la historia de todos los pueblos. Y aquí cabemos también nosotros. Y muy importante la invitación a quitar el miedo y a llenarnos de paz. Que es lo propio de la misión de Jesucristo. Llenarnos de esperanza y de paz. Que es lo que está haciendo precisamente el Papa. O sea, es el Evangelio nuevamente encarnado. Habla de luces y de tinieblas, Juan. Habla de muchas luces en Colombia, pero también de muchas tinieblas. Sí, definitivamente. Invita a que todos nos mostremos en la misma barca. Y que no tengamos miedo ante esas tinieblas que van a venir. Que seguramente con la palabra de Cristo. Y si todos estamos unidos. Vamos a poder sobreponernos ante todas esas tempestades. Habla de las tinieblas de la injusticia, de la inequidad social. Las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales. Que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está designado para el bienestar de todos, Claudia. Así es. Y aquí hay una parte que nos pone a pensar. Y que de alguna manera empezamos a imaginarnos caras de los protagonistas de la vida política también. Y de esos líderes que tienen en sus manos en este momento llevar esta barca por buen camino. Y es en esta parte donde dice, hace falta llamarnos unos a otros. Hacernos señas como los pescadores. Volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Ese es el camino por el cual se puede llegar a que esa barca vaya por buen camino y dejar atrás esos intereses mezquinos o particulares. Cargar a los más frágiles promoviendo sus derechos. 5.18 Y pidámosle que vengan a la ayuda de su pueblo. Desde la segunda parte de la Eucaristía ya es la liturgia del pan. Aquí tuvimos la liturgia de la palabra, cuyo centro es el Evangelio. Y ahora viene la liturgia del pan, que es el centro, es la consagración del pan. Y luego la repartición del pan a todos los presentes. Escuchemos lo que pasa en el Simón Bolívar. Para que el Señor, que prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos, otorgue al mundo tiempos de paz y así la Iglesia crezca constantemente, se extienda por toda la tierra y persevere con alegría en la fidelidad al Evangelio. Para que el Señor, que con amor cuida de su pueblo, conceda al Papa Francisco, a nuestro Obispo Rubén y a todos los pastores y fieles de la Iglesia, inteligencia para ahondar en su palabra y valentía para ser mensajeros y testigos del Reino de Dios en todo el mundo. En este momento todos los estratos de la Iglesia, todas las personas, incluso vemos una indígena como parte integrante de nuestra identidad nacional, que es lo que él quiere, una iglesia. Estamos escuchando a una religiosa, una monja. religiosa, y ahora viene un indígena en el lenguaje indígena de ellos. Hay 27 lenguas indígenas en Colombia. Y también hay un interés especial por la integración de las minorías, de los afrodescendientes, de los indígenas. En la misa de Villavicencio van a haber también algunos indígenas presentes. Para que el Señor, que no se cansa de perdonar, nos conceda acoger la gracia de la reconciliación, para ser también nosotros artesanos de la paz, que libere a nuestra patria de toda injusticia y de cualquier forma de violencia. Para que el Señor, que es Padre de todos los hombres, ilumine con su luz a quienes lo buscan con sinceridad de corazón, anime la esperanza de los empobrecidos de nuestra sociedad y nos conduzca a reconocer la dignidad de cada persona. ¡Oremos juntos al Señor! ¡Oh Señor! ¡Eres tu sucia y de mi Jehová! Para que el Señor, que en su amor nos congrega, para hacer el memorial de la entrega de su vida, haga de cada uno de los que participamos en esta Eucaristía, animados por su Espíritu, nos comprometamos a la construcción de un mundo más justo, incluyente y tolerante. ¡Oremos juntos al Señor! ¡Oh Señor! Dios nuestro, que a los humildes, los colmas de bienes, escuchan nuestras oraciones, atiende el grito de los pobres y oprimidos, que se eleva a Ti desde todas las regiones del mundo, rompe el yugo de la violencia y del egoísmo, que nos hace enemigos unos de otros. Y haz que, acogiéndonos mutuamente como hermanos, seamos signos de una humanidad nueva, reunida y unificada en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos en esta transmisión de Blu Radio, acompañándolos en esta misa campal, en el Parque Simón Bolívar, Padre. En este momento ya se va a iniciar la consagración del pan, a través de lo que llamamos la anáfora, el prefacio, que es un himno de alabanza a Dios, donde se invoca luego el Espíritu Santo, que desciende sobre la comunidad y sobre el pan y el vino. No solamente sobre el pan y el vino, también sobre la comunidad que es transformada, en, digámoslo así, con la teología de San Pablo, en el cuerpo de Cristo, en la historia, como lo acabamos de escuchar en las lecturas. Padre, vemos aquí a unas personas, algunas cargando bebés en sus brazos. Sí, y van entonces a ofrecer a un niño, como símbolo de la vida nueva, el Papa insiste mucho en la vida, y nos dice que hay que caminar hacia una vida nueva en sus discursos, que seguramente ese niño representa esa esperanza, y nos ha hablado también de la mujer como responsable de la vida, y de la fuerza de la vida, en su discurso anterior con los señores obispos. Y vuelve a incensar también el altar, porque el símbolo del altar es el símbolo de Cristo, la piedra y el fundamento. Una piedra es el fundamento de un edificio, y Cristo es el fundamento. Ahí le llevaron el niño, ahí lo está... Mira el niño. Como ofrenda, ¿verdad? Son varios niños. Son dos niños. Un niño y una niña seguramente. Y algunas parejas. Las parejas. La pareja, exactamente. Y los bendice, y también les llevan ofrendas, que las ponen encima del altar. Es un poco que el trabajo humano se une al orden de la creación de Dios. Los dones que nosotros recibimos, los recibimos de Dios, pero de Dios mismo en agradecimiento, le volvemos a ofrecer esos dones. Es un momento muy bonito, porque en el fondo es la creación entera la que se está ofreciendo a Dios, que de Dios recibimos lo que... a Dios le damos lo que de Dios hemos recibido. Y qué bonito es el símbolo de la vida. Las 5 y 26 seguimos con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión permanente de la misa del Papa Francisco durante su visita a Colombia. La humilidad que estaremos analizando un poquito más adelante, porque tiene muchos aspectos. Estamos en plena celebración litúrgica, y por eso, digamos que de alguna forma queremos llevarla a los oyentes, y ahora más adelante vamos a entrar en cada uno de los puntos que tiene. En la humilidad nos decía que uno de los puntos de las tinieblas es que la política se basa en los intereses. Toda política es de intereses, y el interés que pervierte la política y que pervierte todo es el interés personal. Y de ahí viene la corrupción. Una sociedad se corrompe cuando el bien común, y eso viene desde Aristóteles, cuando el bien común se lo atribuye en algo para su provecho personal, que es lo que estamos escuchando en las noticias, ¿verdad? Que el pan y el bien que es de todos, se lo apropian a algunos cuantos para sus propios beneficios. Eso sería la corrupción de la justicia. El Papa es muy directo, pero habla un lenguaje como sin ofender, ¿verdad? Pero sí tiene una claridad extraordinaria. Pero todo el mundo sabe a qué se refiere. Y toma posición exactamente frente a los temas de coyuntura. Exactamente, sí. Es muy inteligente, porque fíjate que se quiere hacer, sin ofender a nadie, está diciendo en un lenguaje sencillo, una crítica, para que pasemos ya del nivel de sentimientos, al nivel del juicio y de la racionalidad, ¿cierto? O sea que no es pura emotividad, sino también nos cuestiona nuestra mente y nuestro juicio. Juan. Y además que es muy importante, y él también lo dijo en la homilía, y es que todo lo saque a la Escritura. Él está retomando que la Escritura es viva, que se puede aplicar en todos estos momentos que estamos pasando, que la tempestad se puede solucionar con la Escritura de Cristo. Entonces, no nos está trayendo nada nuevo, sino la aplicación sencilla de la Escritura y de la Biblia. Sigue la homilía a esta hora. En este momento está incensando el altar, decíamos que había tres incensaciones. Esta es la segunda. Esta, la segunda fue la de la Sagrada Escritura. Esta es la tercera. Esta es la tercera, que ya son las ofrendas, y decíamos que hay una relación con lo sagrado y lo divino, y que viene desde los romanos, que a Dios le ponían el incienso, y que muchos fueron martirizados por no quemar el granito de incienso ante la Emperadora, quien consideraban un Dios. Y los cristianos se resistieron a ver en un ser humano a Dios, ¿verdad? Porque el Papa, aunque es un ser humano, no es Dios. Él es simple, digamos, un representante. Y se encarga de reiterarlo cada vez que puede. Exactamente. A diferencia de otros momentos, escuchémoslo. Para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que significan la paz y la unidad, sirva, Señor, para estrechar la concordia entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté contento. Con su espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos la paz. Dimos gracias al Señor nuestro Dios. Porque Jesús es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Darte gracias y alabarte, Dios, Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y discordias sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad Los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia Con tu acción eficaz consigue el Señor que el amor venza al odio La venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente Y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los milenios Son, son, son Los descanso de su gloria Son, son, son Los descanso de su gloria ¡Gracias! 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 Señor omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha vencido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Señor, cuando nos habíamos apartado de ti por nuestro pecado, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu. Santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Amén. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. 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 Amén, pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Amén. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Amén. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, en Jesucristo, Señor nuestro. Cinco, cuarenta minutos, estaban, una lectura muy importante, Padre. No, 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 pero esta parte de la... La plegaria. La plegaria eucarística, estuvieron Monseñor Suescún, Fabio Suescún Mutis y el Cardenal Rubén Salazar en la lectura. Son concelebrantes, ellos están en este momento concelebrando con el Papa y esta parte es muy importante porque es todo el amén de la asamblea, es como la síntesis de todo lo que ha ocurrido acá. Es como el brindis de una fiesta, que es un momento clímax de la fiesta y lo que se está celebrando es Jesucristo muerto y resustado. Y toda la comunidad responde amén, ¿verdad? Entonces es supremamente importante a nivel litúrgico. Ya después sigue la preparación para la comunión. Aquí se habla de la cultura del encuentro, de la necesidad de acercamientos. Las ideas son prácticamente las mismas. De alguna manera el Papa maneja unos idearios muy, muy definidos. Sí. Que de alguna manera se acomodan a la realidad de cada país. Sí, aquí usted está hablando de una cosa muy importante de la antropología, de lo que se está celebrando. Sí. Y en ese banquete tiene una teología de la fiesta que es que se rompen todas las diferencias y se unen todos alrededor de una misma conmemoración. Aquí se está haciendo memoria viviente del Evangelio, pero también encarnado en lo que el Papa ha contextualizado en nuestro país. Es bien importante esa antropología, la antropología de fiesta. Y el pueblo colombiano y latinoamericano es muy amigo de la fiesta. Por eso toda esa galán que se viste, esa vestidura, todo es de fiesta. Escuchemos al Papa. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. En las 5.43 en pleno desarrollo la misa campal del Papa Francisco en el Parque Simón Bolívar Allí todos los periodistas de Blue Radio, uno de ellos Ya voy con Jorge, escuchemos algo Escúcheles, la paz les dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Un momento muy importante de la ceremonia, el momento de la paz Y coincide con toda la petición del Papa de la Paz Aunque la paz no es un estado psicológico, sino un nuevo orden social que pasa por las estructuras Y responde a las necesidades de la gente Un millón trescientas mil personas a esta hora dándose la paz allí en el Simón Bolívar Ricardo, muy buenas tardes, es una ceremonia imponente sin durar laburas Y un trabajo musical maravilloso en lo que estoy interpretando Maí acompañado de este hermoso crepúsculo En este momento se adelanta la comunión del memorial de la muerte y la vida de Jesucristo Más de cincuenta mil hostias fueron consagradas para esta Santa Misa Recordemos que una monja o un indígena hablando en su lengua Y jóvenes participaron de la Eucaristía Mostrando de nuevo las culturas que se unen en la dirección de la Casa Común Los fieles observan a esta hora la Santa Misa conmovidos, con las manos juntas Algunos debajo de sus barbillas, los ojos aguados, mirando el cielo Muchos y otros con los ojos cerrados en su homilía El Papa Francisco dijo que Colombia tiene muchos escenarios del Evangelio Aquí hay intereses de tinieblas en la corruptela, dijo Las tinieblas de la sed de venganza y de quienes se toman la justicia por sus manos Las tinieblas de los insensibles por la situación de las víctimas Pero que en Colombia hay una peregrinidad trabajando por la defensa de los más frágiles Y en situación de marginilidad y de incapacidad En este momento todos los fieles se acercan a recibir la comunión Una ceremonia sin lugar a dudas imponente Imponente, sí, muy lindo Ojalá que esto sea para reconciliación de todos ¿Mensaje para aquellos que fueron o que son corruptos? Bueno, que empecemos por salir adelante Por cambiar, por hacer una conversión Ahí están las personas recibiendo la comunión Dando sus impresiones con respecto a lo que fue Esta homilía del Papa Francisco Los mensajes más importantes que tienen que ver con la unión de la sociedad La reflexión que siempre está haciendo para todos los colombianos Para el mundo, como lo hizo en el Congreso de los Estados Unidos Como lo hizo allá en las Naciones Unidas Jorge, ¿están dando la comunión allí donde usted está? Sí, claro, sí señor En este momento están dando la comunión Vamos a escuchar un poquito En este momento nos preparamos para destruir la Sagrada Comunión Más o menos a 600 mil personas Se ha consagrado aproximadamente, corregimos el reporte anterior Más o menos unas 450 mil a 500 mil formas Los fieles en este momento en torno alrededor del parque Están recibiendo el Cuerpo de Cristo Ahí escuchábamos a uno de los sacerdotes Que está ofreciendo y está entregando el Cuerpo de Cristo a todos los fieles 548, Padre El sentido de la comunión no es tanto recibir una forma sagrada Sino entrar en comunión con un proyecto que es el que el Papa nos está presentando No tanto recibir a Cristo, cuanto Él que nos recibe a nosotros en su proyecto Y su proyecto es un reino de justicia, de amor y de paz Es un proyecto de vida Entonces todo el fiel que recibe esta comunión es aceptar ese pacto Aceptar ese camino que nos ha propuesto el Papa 549, escuchemos al Papa Dichosos invitados a la cena del Señor Señor, Señor 5 y 50 el Papa Francisco está terminando ya esta etapa, este momento de la ceremonia y hay detalles Claudia sobre la música así es, en este momento en 44 lugares diferentes están dando la comunión que ha sido multitudinaria y está acompañado con las notas de la música que compuso el maestro Luis Torres Zuleta y es bien interesante el caso de este maestro porque él fue el primero en componer música después de que cambia el estilo de la misa que antes se hacía de espaldas y en latín él fue el primero en hacerlo en 1965 y ahora, como podemos escucharlo le está poniendo toques del ritmo tradicional colombiano con pasillo, danza, bambuco, torbellino así que es un privilegio que este maestro Luis Torres Zuleta haya incorporado esas notas de la música colombiana en esta misa del Papa a 1.360.000 personas 5.51 minutos estamos en la fase final ya estamos casi terminando la misa acampada en el Parque Simón Bolívar Padre toda la lituria entonces termina en esta respuesta a esa acogida de la palabra y esa acogida de la palabra es comulgar con este proyecto propuesto por el Evangelio y por nuestro pastor que nos invita a una responsabilidad a construir esa paz que nosotros tenemos como tarea hoy y también muy importante el contexto de fiesta de la Eucaristía donde salen todas las costumbres la cultura de las personas lo que acaban de decir de los compositores que cantan porque no se puede perder de perspectiva que es una fiesta el rito cristiano católico tiene esta especie de solemnidad de reflexión porque la fiesta no es una fiesta cualquiera sino que en cierta forma tiene una mística de la interiorización y hay fiestas que te extravierten y que te hacen perder el ritmo de la interioridad que son las fiestas de la pura sensibilidad aquí todo tiene un control tiene, digámoslo así un ritmo pero muy importante la música y el vino aunque no hay vino para todos porque sería costosísimo sin embargo toda la Eucaristía nos habla de fiesta y vamos a tener una cosa muy bonita que es esta fiesta comenzó con el saludo de paz y va a terminar con el saludo de paz y la palabra misa quiere decir envío, misión o sea que todos los que participaron allí y vivieron esta experiencia de misión tienen esa misión de ir en paz todo eso es un contexto digámoslo así del Cristo viviente en medio de nosotros 500 mil personas acumulando esta obra en el Parque Simón Bolívar en Bogotá mucha gente cerca de 2 mil sacerdotes estaban en ese momento allí junto a 12 mil personas enfermas de la tercera edad que se les dio un lugar privilegiado para poder asistir a esta gran misa solemne del Papa Francisco en Colombia en esta visita histórica de 5 días en nuestro país ya cae la tarde en Bogotá son las 5 y 53 ya comienzan a encenderse las luces de los postes el alumbrado público en el Parque Simón Bolívar y también las luces del escenario a la espera de que termine el acto el Papa tendrá algunos saludos adicionales y luego partirá hacia la Nunciatura Apostólica Juan si algo muy importante también que mencionaba el Padre Guillermo y es la paz recuerden que en las escrituras decía que Jesús después de haber de haber resucitado entraba donde sus apóstoles y les decía la paz esté con ustedes la puerta estaba cerrada quiere decir que él rompía ese miedo con el que estaban los apóstoles y les traía la paz y esa es una invitación muy especial para nuestro pueblo colombiano Jesucristo con su Pastor el Papa está rompiendo en estos momentos el miedo que tenemos y nos trae la paz el Papa en reflexión a esta hora está después de la Eucaristía del recibir la digámoslo así el Señor viene una oración de silencio un momento de silencio para interiorizar todo lo que ha acaecido acá porque es una comunión íntima como cuando digámoslo así una pareja que se ama tiene su su intimidad por eso el amor tiene esos momentos donde ya no hay necesidad de las palabras donde ya el silencio habla y es lo que el Papa nos ha insistido en la cultura del encuentro y él nos ha dicho en sus discursos que es el encuentro precisamente con el Señor les decía precisamente a los obispos que es un encuentro vivo que alegra de manera especial el corazón y que este Cristo vivo está presente y resucitado en medio de nosotros y lo puso también cuando habla de las mujeres que es una fuerza de vida que llevan como una llama encendida ellas encienden la llama de la fe atendiendo un poco a que la cercanía de la madre con el hijo es la que le da esa escuela de fe y de cercanía también con la vida porque las madres tienen la vida en su centro en su corazón en su vientre entonces la mujer tiene un papel imprescindible en la iglesia y también en la fe Padre Guillermo Zapata hasta ahora el Papa ha cumplido con cada uno de los elementos de su visita pastoral el más importante que no es de esos tres es traer consigo un mensaje de esperanza y de ánimo a los colombianos en un momento crucial pero había dos componentes y algunos decían si, no de pronto si de pronto no pero sin duda están el componente pastoral el componente social y el componente político exactamente me remito a lo político porque lo político tiene dos sentidos lo político y la política lo político es la concreción de la política la política es el nombre en griego de la ciudad la polis entonces de ahí viene la polis donde todos están reunidos alrededor de un interés común en la polis en la ciudad todos ponemos en común nuestras necesidades entonces todo el mundo tiene acceso a esa política porque es el bien común como muy bien lo dice Aristóteles el Papa y todos los ciudadanos y en segundo lugar lo político ya es la concreción partidista de de la política ya él no se mete allí ya deja la tarea a los partidos a las organizaciones entonces él es pero como dirían en el fútbol la deja picando es decir él la deja ahí si usted se siente aludido pues es usted eso sí respetando profundamente porque el cristianismo es una invitación una puerta abierta esta mañana le dieron la llave de la ciudad y quiere decir vea aquí está mi casa yo le entrego mi casa usted es un huésped de honor entre ¿verdad? entonces es una invitación a la cercanía con el Papa con los huéspedes también habla de la hospitalidad habla de que al otro hay que acogerlo pero él sí ciertamente se va a remitir Ricardo mucho a los pobres él está mirando desde abajo y desde abajo y él como se puede mover en todos los estratos porque es un líder de la humanidad y un líder político sin embargo siempre nos dice miren a los de abajo y esa ha sido toda digámoslo así como la el lugar hermenéutico es decir el lugar desde donde él interpreta todos los discursos que nos ha hecho y no se olvida nunca de las víctimas porque el dolor Ricardo nos hace poner los pies sobre la tierra y por eso él siempre está rodeado de personas necesitadas de pobres de enfermos para que no nos olvidemos que en esta fiesta hay una realidad que hay que afrontar y transformar 558 Juan Oliver sí y con respecto a lo que tú decías de la política pero es importante retomarlo de la humilidad donde él decía que todos nos montemos en la misma barca y la verdad la política es eso buscar el interés común la invitación ahora es a que guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración gracias 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 Gracias. Un momento de reflexión que compartimos con los oyentes. Blu Radio transmite desde el parque metropolitano Simón Bolívar la misa campal del Papa Francisco. Oremos. Concédenos generosamente, Señor, el espíritu de caridad, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 querido santo padre francisco en esta eucaristía que acabamos de celebrar presididos por su santidad hemos experimentado con una fuerza inusitada la presencia salvadora del señor resucitado en medio de nosotros presencia que es fuente de vida y de alegría colombia sufre los empates de la muerte en múltiples maneras la injusticia y la violencia han producido millones de víctimas que hoy buscan ansiosamente reparación e inserción plena en la vida eclesial y social la pobreza y la miseria de amplios sectores de la población frutos en gran parte de la injusticia y de la violencia impiden el acceso de millones de colombianos a los derechos humanos fundamentales como la nutrición la salud el techo el trabajo la tierra y todo aquello que hace la vida digna y plenamente humano en ese contexto el evangelio de la vida que hemos escuchado y celebrado en esta eucaristía es bálsamo que trae consuelo y paz es luz que abre caminos de fraternidad y solidaridad es fuerza que nos empuja a dar testimonio con nuestra vida de servicio es esperanza que nos abre la seguridad de que con cristo muerto y resucitado la muerte ha sido definitivamente vencida y la vida ha irrumpido para siempre en nuestro mundo le prometemos querido santo padre que su palabra la palabra del evangelio de la vida estará siempre en nuestro corazón allí se convertido en su nombre el líder de un hombre en todo aquel allí se convertirá en fuente permanente de inspiración para encontrar juntos los senderos del respeto de la aceptación del cuidado de la protección de la promocion de la vida en todas sus etapas desde la concepción hasta la muerte natural, desde la niñez y la juventud hasta la ancianidad, en todos los momentos de la madurez. Seguiremos cuidando especialmente a todos los que han sido víctimas de la pobreza, la injusticia y la violencia. Seguiremos estando al lado de los enfermos, las personas en discapacidad, los débiles, los vulnerables. Seguiremos luchando con tesón para implantar la justicia y la paz. Gracias, querido Santo Padre, por su presencia, su testimonio, su palabra, su amor. Lo llevamos siempre en nuestro corazón con profundo cariño. Oramos todos los días por su santidad, para que el Señor lo ilumine, lo fortalezca, lo proteja y le permita guiar siempre a la iglesia por los caminos del Evangelio. Cuente siempre con nosotros, querido Santo Padre Francisco. Es el mensaje del Cardenal Rubén Salazar, centrado en la solidaridad, en la justicia, en la concordia, diciendo que van a seguir protegiendo siempre desde la iglesia a las víctimas de la injusticia, a los enfermos, a los vulnerables y que van a orar todos los días, como siempre, por el Papa, para que siga llevando a la iglesia. Exactamente, sí. Es la respuesta del pastoral, digámoslo así, del pastor de Bogotá, porque las iglesias en cierta forma son autónomas, cada comunidad está reunida alrededor del obispo. Y entonces, en el fondo, son el obispo de Roma y el obispo, el archiobispo de Bogotá. O sea, son dos pastores que se colegian, según el Vaticano II, habla precisamente de esa colegialidad. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro auxilio sea el nombre del Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Seis de la tarde, seis minutos, concluye la misa campal del Papa Francisco en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Hay coros a esta hora. Jorge. Hola Ricardo, conmovidos, agradecidos, satisfechos, alegres, llenos de esperanza, se les observa a los más de un millón trescientos mil fieles que se acercaron aquí al Parque Metropolitano Simón Bolívar y que asistieron y escucharon al Papa Francisco. Este mar de gente reflexionó sobre la vida, entendiendo que el amor está entre los hermanos, porque en varias ocasiones el Papa Francisco ha dicho, Ricardo, que el ser humano no se enamora de conceptos ni ideologías, que uno se enamora del rostro, de la mirada, de la sonrisa y de la gente. Aquí estamos con una niña, ¿le gustó la ceremonia del Papa Francisco? Claro, estuvo muy chévere, pues es cuando el paso se siente una energía como de santidad y así, super. Muchas gracias, aquí hay una señora también, ¿le gustó la ceremonia? Sí, algo fascinante, el mensaje de reconciliación y paz que nos trae nuestro Santo Padre. Se va tranquila para su casa, contarle a sus seres queridos esta experiencia histórica. Feliz y dichosa, adiós, gracias por esta experiencia tan linda y encantadora. Bueno, usted que estuvo dos veces, tres con el Papa Francisco, ¿cómo ahora califica este sermón? Excelente, ese encuentro con la fe es algo maravilloso y esperamos que, desde mi punto de vista, espero que Colombia se transforme a partir de este momento, que por fin llegue la paz a esta Colombia que ha llorado tanto. Muchas gracias, señor. Un nuevo camino le espera a Colombia con este mensaje del Papa Francisco. Sí, me voy muy feliz, ya que estábamos un poco aturdidos por tantas cosas. Yo sé que él nos va a dar en nuestros corazones esa alegría y ese camino que debemos dar todo mundo, la unión. Gracias. Muchas gracias a usted. La unión, la lucha contra la pobreza, la marginalidad. Muchos mensajes dejó el día de hoy el Papa Francisco. Bueno, sí, en especial el mensaje que nos dio con el Evangelio, la palabra de hoy, es que todos aprendamos a subirnos en la barca, que todos lo hagamos con total tolerancia y con amor fraterno, que todos lo hagamos como una familia, porque así es verdaderamente como llegamos a un camino de paz a nuestra Colombia. Se le ve muy conmovida a usted, señor. Sí, claro, indudablemente la visita de nuestro Santo Papa Francisco es algo que anhelábamos todos los colombianos y en especial aquí los bogotanos, porque como dice el lema de él, demos el primer paso, pero ese lema, demos el primer paso, es que cada uno demos el primer paso, atenderle la mano a nuestro hermano que está necesitado, a esa misericordia de la que él tanto nos habla y que cada uno de las personas vulnerables anhelan, que nosotros tengamos piedad y misericordia también con ellos y le demos esa mano, esa mano amiga. ¿La veo usted todavía mirando allá, señor del Papa Francisco? Bueno, pues sin palabras, de verdad, no hay palabras para expresar esta alegría tan grande, debemos de poner en práctica la humilidad que nos hizo el Santo Padre. Bueno, muchas gracias, bueno, comienza a ser frío y muy fuerte, Ricardo, en esta zona de la ciudad de Bogotá, en este día los más de un millón trescientos mil feligreses sintieron el sol de la mañana, el clima agradable del mediodía, en la tarde dos aguaceros, y al final de este hermoso atardecer, la palabra de Dios en voz del Obispo de Roma, que fue correspondida por un prolongado aplauso. Seis de la tarde, diez minutos, Jorge, el Papa Francisco estuvo cerca de cinco minutos frente a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, y ahora besa la Biblia que está allí en el púlpito y comienza a retirarse ya de este escenario en el Parque Simón Bolívar. Son las seis de la tarde, diez minutos, Daniela, llegó el Papa al Parque Simón Bolívar y casi que por obra y gracia del Espíritu Santo dejó de llover tras dos aguaceros. La gente, por supuesto, emocionada, usted está en otro lugar de este parque y ya el Papa Francisco empieza a abandonarlo, pero allí siguen los feligreses emocionados y con el corazón lleno de amor. Hola, Silvia, buenas tardes. Tengo que decirles que aunque María Camila Roja y yo no estamos al lado de la tarima que fue dispuesta para esta misa, que fue muy bella, pues sí tenemos una vista prodigiosa, tenemos una vista hermosa. Desde aquí podemos ver la tarima, cómo han encendido las luces, cómo se llevó a cabo toda esta escaricia aquí, la misa campal en el Parque Simón Bolívar. Pero miren, nos hemos encontrado, como les decía ya más temprano, no solamente personas de Bogotá o de otras partes de nuestro país, sino que también han llegado a Colombia y nos hemos encontrado con unos venezolanos que han venido acá a ver al Papa Francisco, por supuesto, pero también a pedirle. Recordemos que el mismo Papa una vez salió de Roma, lo primero que pidió es que en el momento que pasaran por el vecino país, por nuestro país, hermano, pues hicieran una oración. Don Luis, buenas tardes, bienvenido a Blu Radio. Ustedes traen un cartel pintado a mano, además, ¿qué le pidieron al Papa mientras estaba en esta misa, en esta misa campal? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Le pedimos a nuestro Santo Papa que nos diera mucho gusto.